El hombre es tierra que anda en luz La forma sobre el abismo que se esconde en la oscuridad Si tú eres tú, yo soy contigo porque así En tu vientre me sabiaré Sobre tierra yo lloro a ti Dos mil hombres están en mí Y ya estás tú, 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 sí Y ahora te toca a ti Y en mí te fundirás Solo se perderá Lo que nunca existió Si ahora me toca a mí El viento me lanzará Entre tus piernas de mar Y en ti me fundiré Él, el hombre es tierra que anda en luz La forma sobre el abismo que se esconde en la oscuridad Si tú eres tú, yo soy contigo porque así En tu vientre me sabiaré Sobre tierra yo lloro a ti Y los mil hombres están en mí Y ya estás tú, 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 sí Y ahora te toca a ti Y en mí te fundirás Solo se perderá Solo se perderá Lo que nunca existió Si ahora me toca a mí El viento me lanzará Entre tus piernas de mar Entre tus piernas de mar Entre tus piernas de mar Y en ti me fundiré Y en ti me fundiré Si ahora me toca a ti Y en mí te fundirás Si ahora me toca a ti Solo se perderá Lo que nunca existió Si ahora me toca a mí El viento me lanzará Entre tus piernas de mar Entre tus piernas de mar Entre tus piernas de mar Y en ti me fundiré Si ahora me toca a ti Y en mí te fundirás Y en mí te fundirás Y solo se perderá Lo que nunca existió Si ahora me toca a mí El viento me lanzará Entre tus piernas de mar Entre tus piernas de mar Entre tus piernas de mar Y en ti me fundiré